les contamos a los beneficiarios de devolución del iva que desde este viernes 5 de agosto y hasta el 19 de este mes estará disponible el pago de 80 mil pesos para 2 millones de hogares beneficiarios del programa este pago corresponde al décimo ciclo del programa y para esto el gobierno del presidente duque ha dispuesto más de 160 mil millones de pesos para garantizar los recursos entonces invitamos a los beneficiarios del programa a verificar si hacen parte del grupo a retirar este incentivo en devolución iva punto prosperidad social punto gov punto ceo recuerden que estos pagos estarán disponibles a través de la red de super giros y sus aliados en todo el territorio del país prosperidad social hechos que transforman vidas